Compadre, usted me perdona, si Andrés Barros no lo deja, compadre, usted me perdona, si Andrés Barros no lo deja, esta noche la corona va pa' Barranca Bermeja. En la madrugada de este martes 23 de junio falleció en una clínica de Bucaramanga, el dos veces rey de la picaria del Festival Vallenato Andrés Barros, quien se caracterizó por su contundencia en los versos y porque fue uno de los repentistas más jóvenes que ganó en Valledupar. Era nativo de Barranca Bermeja y se convirtió en uno de los más duros rivales para sus contrincantes, no solo en Valledupar sino en muchos certámenes, por donde llevó sus versos. Estaba internado hace varios días en una clínica de Bucaramanga, desde donde escribió un mensaje conmovedor en su cuenta de Facebook. Alabo desde aquí su santo nombre Jehová, es mi ayudador y mi salvador. En sus manos pongo este día de lluvia, reflexión, sanidad bendito, y poderoso es mi Dios, mi talento y mi vida en sus manos. Infortunadamente su vida se apagó en horas de la madrugada de hoy. Ganó la corona de la picaria en 1995 y repitió en 2014. Su estilo sembró una escuela en Barranca Bermeja, a tal punto que un sobrino se ganó la picaria infantil en Mayupar en el año 2018. Pase en su tumba. Por su parte el tres veces rey de la picaria, Julio Cárdenas, se despidió de su colega Andrés Barros con versos que denotan el luto en el folclor vallenato. El folclor estremecido se encuentra con tu partida, hoy la tierra está bolida y el cielo está florecido. A mi Dios con fe le pido que te dé el mejor sitial, Andrés Barros, hombre cabal, humilde y de alma sencilla, que sea esa estrella que brilla en el reino celestial. Que sea esa estrella que brilla en el reino celestial. Andrés Barros, mi hermano, mi amigo, que Dios te dé el mejor sitial en su reino, te lo mereces. Tu legado es un ejemplo acá en la vida terrenal para todos nosotros. Que tu alma descansa en paz.